¡Seguimos de Egipto cuando veamos esto! ¡Anda a buscarte por los 22! Ando buscando un ovillo que en el corral se cayó ¡Pero ay ay ay! Tiene la cara bollena como la tiene mejor ¡Pero ay ay ay! ¡Qué risa me da! A la sota y al caballo, si hablamos de mi dinero ¡Pero ay ay ay! A la sota por bonita y al caballo, si hablamos de mi dinero ¡Pero ay ay ay! ¡Qué risa me da! ¡Ay ay 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 amigos! ¡Seguimos de Egipto cuando veamos esto! ¡Seguimos de Egipto cuando veamos esto! ¡Seguimos de Egipto cuando veamos esto! Mi mujer y mi caballo Los dos murieron los tiempos ¡Pero ay ay ay! Mi mujer Dios me perdone Mi caballo es lo que siento ¡Pero ay ay ay! ¡Qué risa me da! ¡Ay ay ay! Al ovillo desmontado De la hacienda de Olomono ¡Pero ay ay ay! A más de cuatro banqueros Les ha quitado Olomono ¡Pero ay ay ay! ¡Qué risa me da! ¡Pero ay ay ay!